La Reserva Suites, situada a solo 10 minutos en coche del centro de Querétaro, ofrece una piscina climatizada al aire libre, un gimnasio y una terraza con bañera de hidromasaje y vistas a la ciudad. Todas sus suites cuentan con una cocina bien equipada. Todos los alojamientos del Reserva Suites son modernos y disponen de televisión de pantalla plana, por cable, conexión wifi gratuita, caja fuerte y zona de estar con sofá y mesa de comedor. También cuentan con cocina equipada con fogones, microondas, cafetera y lavavajillas. Hay una zona de barbacoa en el establecimiento y una pizzería a un kilómetro de este. Además, encontrará una gran variedad de restaurantes mexicanos y de cocina internacional en el centro histórico de la ciudad, situado a 10 minutos en coche. La Reserva Suites cuenta con una recepción abierta a las 24 horas con mostrador de información turística y ofrece aparcamiento privado gratuito. El acueducto de Querétaro se encuentra a 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.